Hola, bienvenidos a Cocina con Gracia, la cocina con empoderamiento. Si usted se cae 7 veces, pues levántese 8. Hay que seguir adelante, todos nos equivocamos, nos pasan cosas que no queremos, pero nada que hacer. Hay que trasegar. Así que tenemos hoy una receta deliciosa para levantar el ánimo por lo menos, así que es el caviar de berenjenas. Alisten los ingredientes, ya les enseño cómo. Recuerden que la vida comienza cuando uno quiere. Bienvenidos. Hay quienes bailan con gracia, quienes cuentan historias con gracia y quienes inspiran con gracia. Ahora nos meteremos a la cocina con gracia. Porque cocinando contaremos historias, nos vamos a inspirar y, ¿por qué no?, hasta podremos bailar. En blueradio.com, Cocina con Gracia. Comenzamos con las berenjenas ahumadas. Más adelante les recuerdo el proceso. Seguimos con el aceite de oliva y de aquí para arriba todo es al gusto. La cebolla de verdeo picada muy fina, por favor. La sal, la pimienta y el proceso de quemado de la berenjena. Ponen en fuego mediano alto, carbonizan la cáscara, le dan vueltas por todas partes hasta que se reduzca y ustedes sientan que está lista. La toman, la llevan al agua y empiezan a quitarle esa superficie quemada. Recuerden que también la pueden poner en una bolsa a sudar, pero yo prefiero así, bajo el agua, porque queda lista de una vez. Le quitan el botón, la pueden picar en pedazos pequeños para que les ayude en el proceso de maceración. Le ponen el aceite, le ponen también la sal, le van agregando los ingredientes, la pimienta que no puede faltar, recuerden que todo al gusto y finalmente la cebolla de verdeo o cebolla larga. Esa sí que es de cuidado porque depende de lo que ustedes quieran. Y machacan con un muy buen tenedor. Recuerden que este dip es fibroso. Si ustedes quieren que quede con la consistencia un poco más blanda, pueden hacerlo con un machacador de papas para que les quede más untuoso si se quiere. Y listo nuestro caviar de berenjenas, que pueden poner en las galletitas, en los caladitos de papel o en lo que quieran. Disfrútenlo y recuerden que la vida comienza cuando uno quiere.